Hola amigos de Lima News, bienvenidos a este tercer break en el que les queremos hablar de una película de terror filmada hace 42 años y que el año pasado tuvo un remake, ¿saben de qué película estamos hablando? Estamos hablando de la película Suspiria, empecemos con Suspiria de 1977, que fue dirigida por Darío Argento y protagonizada por Jessica Harper en el papel de susto Suspiria es un estudiante estadounidense de ballet que se postula a la escuela de danza Marcos que queda en Berlín, es aceptada y desde que llega a la escuela hasta que sale de ella descubre muchas cosas horribles sobre la base de acontecimientos también horribles como muertes y desapariciones Y bueno, descubre finalmente que está dirigida esta escuela por un aquelarro, todas las maestras y toda la gente que trabaja en esa escuela son brujas y lo que quieren es tomar su vida para devolverle la vida a Elena Marcos, la fundadora de la escuela y del aquelarro Y bueno, ahí ella simplemente tiene que escapar a la escena final porque está todo en llamas y... Al final se supone que ella destruye todo eso y se va Ah sí, eso ¿Qué te pareció esa película? Me gustó mucho, me gusta la música bastante, creo que le da el toque justo a las escenas que supuestamente son de terror porque en realidad no da miedo Es lo que te iba a decir Le da el toque justo para que haya, no sé, como una expectativa antes de que suceda una muerte o algo así Y lo que la ha convertido en una pieza de culto es no solo la música, sino la paleta de colores Unos planos, la fundación en distintos planos porque hay unas escenas que son como que contraticadas La escena de la muerte del ciego también Claro también La cámara que imita al... no un ave, sino algo que... Sí, algo que está supuestamente volando Como un espíritu que lo está acorralando Sí, acorralando Ajá Y hace que se distraiga porque él está mirando... bueno, mirando Él está percibiendo que algo suena en el cielo y finalmente es su perro el que lo mata Ajá Le saca el cuello y se lo come De ahí a otra de las muertes es cuando la chica amiga de Susy, Sara, ya ha descubierto todo y no sé por qué está tratando de escapar de los pasadizos secretos que tiene Academia Porque la están percibiendo Y se encuentra con un cuarto que está lleno de alambres de púa ¿Cómo un cuarto va a tener alambres de púa? No lo sé No sé para qué Es una terraza, o sea, ella salta ahí porque al otro lado está la ventana No, no era una terraza Un cuarto tampoco, no tenía paredes altas Sí, tenía paredes altas ¿Por qué ella abre una puerta y todo está así cerrado? Bueno, la cosa es que... La cosa es que quiere escapar Muere en este embrollo de alambres con púas Porque justo lleva una mano así mágica y ya le voy a... Sí, y ese efecto nos recuerda mucho al perro en la luz de esa escena cuando le abren el ojo En una de las primeras escenas de la película Porque es lo mismo, es como si abrían cualquier superficie que se notaba falsa y se la cortan así A su fin de 2018 ha sido dirigida por Luca Guadagnino Quien, como propia confesión, se quedó muy impactado, muy impresionado al ver la película original cuando él tenía 14 años Y lo que quiso hacer más que un remake es un homenaje Pero antes hablemos de los protagonistas o de las protagonistas de esta película Claro, porque en esta película, a diferencia de la anterior, la academia solo es de mujeres En cambio, en la primera versión sí había hombres y mujeres Y una lamentable noticia, en esta versión del 2018 ya no está Miguel Bosé Ah, sí, en la primera versión aparecía Miguel Bosé Y canta Amante Bandido No canta Amante Bandido No, canta Horizonte de las Estrellas Pero tampoco es un personaje importante Bueno, volviendo a la suspiria de 2018 Tenemos como protagonista a Dakota Johnson ¿Quién es Susie? De 50 sombras de Grey Todos las conocen de ahí Y luego vienen tres personajes importantes Interpretadas por uno Salatis ¿Qué es? Pilda Swinton Pilda Swinton Interpreta a La máxima de bien Miss Blanc Que es una de las principales cabezas de la academia de baile A la Madre Marcos A la Madre Marcos Que es una especie de... Ay, no sé Es una bruja Sí, es una bruja pero descompuesta Porque todo su cuerpo está como que... O sea... ¿Te acuerdas de ese personaje de Star Wars que está... que se derrata? Sí, en la película Palpatine, bueno No, él no era ¿Ya va a dejar? Sí, ya va a dejar Algo así, en ocasión más chiquita, ¿ya? Ya, no, no, a ver Hablando un poco más en serio de esto Se supone que Marcos ha muerto hace... Mucho tiempo Décadas, siglos, qué sé yo Entonces el cuerpo putrefacto de ella Lo tienen que ir reviviendo como sea, las brujas El tercer personaje que ella hace es... El psicólogo, doctor... El psiquiatra Joseph Klemper Klemperer Klemperer, sí Ya Ya, ella también hace este personaje Es un viejito Como de cuántos años, no sé ¿Ochenta? Más de ochenta Sí Sí Y en el tráiler lo disfrazan Es decir No delatan que es Tilda Swinton Le ponen un nombre falso Suspiria del 2018 Pocas cosas tiene con lo original Quedémonos con la historia base Que es Susie viajando desde los Estados Unidos A Berlín Occidental A postularse a la escuela A ser admitida Y a descubrir que hay una que la reí Ajá Lo demás Lo demás es totalmente distinto Tenemos historias Que van pasando Mientras pasan todos los acontecimientos En la escuela de baile Como por ejemplo Este... La vida de psicólogo, psiquiatra También nos la van contando Porque tiene como Que unos flashbacks Que nos hacen saber que Su esposa se perdió En la guerra Y que él estuvo buscando Y él va todavía A la casa donde vivía con ella Y... Nada Al final Les voy a hacer spoiler Supuestamente Le encuentra Pero no Era una bruja Que lo había hechizado Para que creyera que era su esposa It's a trap Sí Y justamente Esta persona O sea Su esposa Supuestamente Es Jessica Harper La que hizo De Susie En la primera suspiria Hace de Esposa de Y psicólogo En esta nueva versión La maquina Porque no es lo suficientemente Viejita Entonces No, sale muy bien La muerte más horrible Es de otra de las chicas De la academia Olga Sí Que se da En contraste Con un baile Con una linda coreografía En realidad Claro Lo que pasa es que Dakota Johnson Bueno Susie Es admitida en la escuela Y de pronto Ah Se va a convertir En la protagonista De Folk Folk Es la pieza Que van a mostrar En esta escuela Y de pronto Ella Solamente La ha visto Una vez Folk Así se pronuncia Este De pronto Se va a convertir En la protagonista De esa pieza Y solamente La ha visto una vez Un par de veces No, no la ha visto una vez Ella dijo que la había visto Un montón de veces Que se la sabía de memoria Pero no la había ensayado Con gente Entonces Claro Entonces A ver Prueba que puedes hacerlo Y mientras lo hace Ya a Tilda Swinton La había afrontado Las manos Y los pies Y en ese momento Ya Olga Estaba Encerrada En otro salón Y fue como Una especie De vudú Porque mientras Hacía un movimiento Dakota La otra chica Era como que Jalada Con un movimiento Similar Y sufre Una muerte Horrible Porque la golpean Se rompen los huesos Y pasa Realmente Unos Espantosos momentos Todo esto Estaba pasando Y al final Es donde es la mayor Diferencia Con la de la Con la primera versión Hay una vuelta De tuerca Sí Porque Susie En realidad Sabía Que Tenía que ir A A Esa academia Porque Ella era La madre Suspirio Recuerden que La ficción Del 18 También ocurre En los 70 En Alemania ¿Y por qué es importante esto? Esa vez Estábamos Hablándolo Estábamos discutiendo De esto hace unos días Que El muro Encerraba esa parte De la ciudad Y básicamente Mantenía O hacía sentir A la gente Como si fuesen Rehenes Tal cual La gente Del avión De Lufthansa Que finalmente Rescatado Pero que eran Rehenes Y al igual Que las chicas De la escuela Que sin saberlo Porque todas Estaban bajo hipnosis Obviamente No las que mueren Porque esas ya mueren Pero las chicas Que no estaban muertas Ni siquiera Sospechan De que son Rehenes De esa escuela Claro No saben Lo que está pasando De verdad Claro En la escena final Luego de que Ha habido Una sangría O sea Eso ha quedado Más rojo Que esta alfombra Ha quedado Completamente Bañada en sangre Porque han muerto Las otras No tienen la menor idea De eso Profesoras Las alumnas Luego viene Una chica Y dice Bueno Lamento informar Que Madame Blanc Nos ha dejado Se ha ido A pasar unas vacaciones Por aquí Por allá Y la chica Ah Que pena Antes de la escena En la escena Final de la película Unas con más En verdad Y apoderándose Me parece Más completa En este caso Ha sobrevivido Mucho más Mucho más Mucho más 2018 4,5 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 Veanla Está muy buena En realidad Y luego vean la anterior O si pueden antes Vean las dos versiones Y lean sobre historia Lean sobre qué fue El muro de Berlín Lean sobre el grupo La fracción Del ejército rojo El Badermainhof Todo ese periodo Horrible Del planeta Llamado La guerra fría Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Les agradecemos Que hayan visto nuestro video Por favor Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Activen la campanita Para recibir más contenidos Como este Coméntenos Para saber Qué les ha parecido De qué otras cosas Podemos hablar Y los esperamos En el siguiente break Y no se olviden De darle like A todas nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Eso es todo Chao Chao